Bueno, Máximo, un buen punto se lleva de acá de las higueras ante el Centro Social que venía ganando todo, ¿no? Sí, la verdad, un buen punto, sobre todo en nosotros, es importante después de dos derrotas seguidas, conseguir sumar, que era lo importante. Y en esta cancha que es muy difícil haberle sacado dos puntos al puntero que venía también, creo que sirve mucho para nosotros. ¿Habían dolido esas dos derrotas consecutivas y más que todo la última porque fue en el Clásico? No por el Clásico, sino por cómo se dieron, contra una Atenas que creo que dominamos, no sé si merecimos ganar, pero perder no lo merecimos seguro. Y contra Ronceo lo que duele es que lo perdimos en el último minuto y por ahí eso duele mucho más que si lo habíamos perdido bien. Bueno, un buen juego, digo, en la previa, pero los papeles después a la hora de reflejar no fue tanto, ¿no? Y no hubo tanta situación de gol, por eso el 0-0 a lo mejor podría haber estado justo, ¿no? Sí, yo creo que es un resultado justo, ninguno de los dos quiso arriesgar mucho, creo que los dos estaban conformes con el empate. Por ahí en los papeles sí era de esperar un partido mucho mejor, pero el clima, el viento, llevaba mucho la pelota, se hacía difícil tirar pelotazo, había que jugar mucho por abajo y el juego se hace mucho más cortado. Terminaron aguantando, ¿no? Porque el centro social fue un poquito mejor en los últimos minutos. Sí, yo creo que más que aguantarlo, terminamos, ellos tuvieron dos pelotas paradas, pero nosotros estamos bien parados para la contra, creo que ahí tuvimos un par de chances los dos, agarramos la puntada final y sí, se puede decir que lo aguantamos porque los últimos dos centros fueron de ellos, pero nada más. Bueno, ¿cómo lo ves al inglés en este comienzo de la apertura? Todavía falta poco para terminar la primera ronda, ¿no? No, la verdad, hoy se termina la primera ronda, quedan siete partidos, creo que tenemos diez puntos y estamos bien encaminados, es importante haber sacado un buen resultado de acá hoy para arrimarse a los punteros y falta mucho, queda mucho por verse y ahora tenemos una silla de tres partidos local que es donde tenemos que marcar la diferencia y aprovechar esos nueve puntos. Gracias. No, gracias a ustedes.